Hoy es el día de tu santo, feliz cumpleaños en vida. Que Dios te bendiga siempre y te dé más años de vida. Un muy feliz cumpleaños, hoy te deseo en vida. Y que cumplas muchos más, llenos de paz y alegría. Bueno, un saludo muy especial para el doctor Jairo Henao Posada. Doctor, quiero desearle un muy feliz cumpleaños y le pido a Dios que le preste muchísimos años de vida para que nos siga acompañando. Bendiciones infinitas.